Hoy les voy a enseñar cómo hacer este hermoso diseño. Vamos a aplicar una capa de gel negro. Después escogeremos nuestro efecto espejo, el que tú quieras. Yo escogí este. Vamos a limpiar con nuestro bledo y vamos a aplicar una capa de nuestro gel mate. Así nos quedaría nuestro mate. Vamos a aplicar ahora nuestro relieve. Puedes usar gel de construcción o rubé. Yo estoy utilizando gel de construcción para hacer mi relieve. Igual recuerda que solamente vas a aplicar tu relieve encima de nuestro efecto mate. Y así quedaría nuestro diseño de hoy. Igual recuerden que también contamos con cursos personalizados para que ustedes puedan aprender estos diseños y más. Gracias.